Las emociones en el fútbol profesional colombiano no se detienen. Vibre con los mejores encuentros de la fecha y sienta la pasión del fútbol en vivo y en directo desde su casa. Este domingo, el poderío de Erdolaga recibe en el Atanasio a los Leopardos del Bucaramanga a las 5 pm hora del Este. El fútbol profesional en Colombia se vive en casa y solo por nuestra tele. Gracias por ver el video.